hola amigos de youtube como están yo soy alejandro y espero que estén súper bien donde quiera que estén viendo este vídeo y bueno bienvenidos al canal nuevamente a disfrutar un gameplay de black apps dos canales ya tenía seis días que no subía un gameplay de black apps 2 el último que subir fue el de 85 kilos que estuvo bastante chingón por cierto si no lo has visto pues aquí abajo te voy a dejar el link de la descripción para que pases a ver ese gameplay que fue estupendo y bueno canales quiero hablarles un poquito acerca de este game pero bueno aquí fueron 51 kilos en menos de cinco minutos la verdad estuvo bastante bien este estado cambiando ya los 15 canales para darle un poquito de variedad a los kids 3 ya saben que yo siempre acostumbrabo usar lo que eran perros y el enjambre pero ahora me puse ya saben que siempre 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 traigo lo que es órbita porque es la mejor opción para que tú puedas sacar todos tus kids 3 o sea siempre el órbita va a ser el indispensable va a ser el que siempre va a estar y bueno ahora me puse lo que es el warholz o creo que se pronuncia no estoy muy seguro pero es el jet que avienta los misiles aquí lo estoy sacando como pueden ver y también traigo los perros bueno hice esta poca variedad pero bueno me salió este ejemplo bastante chingón ya tenía también tiempo carnales que no jugaba lo que es la campos multiplayer la verdad ya tenía como les dije seis días que una semana que no jugaba la verdad me estaba oxidando para que puedas para que puedas sacar buenos gameplays la verdad tienes que estar jugando practicando seguido la verdad tienes que estar practicando seguido lo que pierdes un poquito de la práctica la verdad la verdad estado me he estado enfocando en algunos otros juegos ya saben juegos nuevos que han salido he estado jugando algunos juegos de pc he estado jugando halo me he estado distrayendo de lo que es mi contenido original que viene siendo el cov y ya saben que me gusta meter mucho en mi canal mi canal es de las bases de mi canal es el cov y así es que me he estado distrayendo un poquito con otros juegos pero vamos a estar ya voy a empezar a jugar otra vez no yo digo bueno lo que es la camps 2 en lo que es mario warfare 3 y posiblemente porque no regresar a black ops 1 tal vez un vídeo un like este no sé echando cotorreo con la banda porque por ahí mucha gente me dice alejandro con el black ops 1 porque no tengo el black ops 2 y bueno vamos a intentar vamos a intentar jugar black ops 1 también o depende de mario warfare 3 no de perdida mario es un poco a mí me gustó mucho me llamó muchísimo la atención pero bueno canales el tema de este vídeo nada más es para decirles que como les estaba contando ahorita me estado distrayendo muchísima aparte de que han estado saliendo muchos juegos ahorita no van a estar saliendo muchos muchos juegos así es que lo que voy a hacer no voy a traer gameplays de esos juegos o sea no voy a traer de los juegos que van a salir no les voy a traer gameplays solamente voy a hacer la historia de los juegos nuevos por ejemplo como lo que hice con él con el doming rider hice un live stream no voy a traer vídeos por ejemplo de la campaña no lo pienso traer lo voy a hacer en un live stream para que se para que sea lo más corto posible también también si salgo por ejemplo ya vienen nuevos juegos también como él el dios o guardiamen también les voy a traer unos yo creo que también la campaña creo que voy a jugar primero la campaña y también les voy a traer un live stream de ese juego y hay otros que van a estar saliendo así es que lo que voy a hacer son puros live stream de los juegos nuevos y los vídeos normales así como este vídeo como este ejemplo y los voy a traer aquello de black ops 2 los voy a traer de battlefield 3 también voy a estar regresando hacia los gameplays normal comentados platicados unas buenas partidas acá chingonas para que les guste no para que lo disfruten como pudieron ver en este gameplay pude sacar dos veces las rachas la verdad me fue bastante bastante bien canales este igual me mataron ahí ahorita la cagué vieron que me mataron pero pude haber sacado tres veces la racha de perros y racha de del war hot creo que se llama esa madre la verdad yo prefiero usar lo que son el enjambre es mi favorito la neta no sé por qué me la cambié pero bueno quería darle un poquito de variedad este a ver qué tal a ver qué tal iba y bueno si me gusta lo que no me si me gustó no si me gustó me llamó bueno saqué buenas partidas con esa madre pero bueno ya voy a cambiarle voy a usar a otros diferentes no sé cuál vaya a usar pero bueno canales este es un vídeo bastante cortito como pueden ver cinco minutillos de acción de retorreo 51 kills me mataron bastantes veces también al principio al principio de la partida me mataron creo que estaba yo parado pero bueno si te gustó el vídeo no olvides dejar un like comentar compartir este vídeo en tus redes sociales yo soy alejandro y nos vemos en el siguiente vídeo carnal es y pisao